Integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica protestan este día en las oficinas del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca para exigir la reducción en las tarifas del servicio de agua potable. Los inconformes se reunieron con autoridades como parte de las mesas de trabajo a las que se comprometieron desde hace un mes aproximadamente. Sin embargo, no ha habido acuerdos. Además, señalaron irregularidades también en el suministro, pues pese a que son altos costos, no hay servicio. De igual modo, refirieron que las calles que se encuentran sin recibir el vital líquido son Benito Juárez, Narciso Mendoza, Galeana, 5 de febrero y 16 de septiembre. Con información de Adalilia Mata e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.